Y le seguimos con más tribal, DJ Morpheus, el pelón del micrófono, you know, con violento Y la tracalosa de Monterrey, ya tu sabes como suena, súmase violento Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta trivalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta trivalera Es domingo por la noche y ya me quiero ir a bailar, ya tengo mis botas nuevas listas para zapatear Mis amigos y las mujeres de un tequila para empezar, con la toca lavadita lista para parrandear Y ahora si nos vamos todos a bailar tribal, con la cumbia tribalera, con el pelón del micrófono, you know, la raza de violento, y la tracalosa de Monterrey Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y mineando el ombliguito Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta trivalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta trivalera Y ahora a ver toda mi gente con las manos bien arriba, porque ahora todo mundo va a bailar el pasito de la cumbia tribalera Ya lo sabe, vamos suena, you know Llegando a la party nos pusimos a pisar, un abecito rojo que tuvimos que comprar Las mujeres se acercaron, nos pusimos a bailar, todo el mundo ya bien pelo, pues que toquen más tribal Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y mineando el ombliguito Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y mineando ese culito Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta trivalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta trivalera Ay, pues, ya que andamos bien violentos y que andas bien tracalosas Podramos darle chance que cante el mudo, ¿no? ¿Cómo ven? Que cante el mudo, vengase mi mudo, que suene, que suene tribal Ay 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 9 Ay 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 y vende Fuevele Se quince pisos no se parecen weakness Eh eh Ahí eniole ¡Gracias!